Del 25 al 28 de septiembre en el Centro de Convenciones de la ciudad de Guayaquil, se desarrollará la 12ª edición de la Feria Internacional del Turismo FITE. Estamos ya a 45 días de arrancar la 12ª edición de FITE de esta feria que ha logrado durante estos 12 años posicionar al Ecuador, posicionar todos los destinos turísticos, todas las alternativas, con un marco muy especial, Guayaquil, indudablemente, y en esta ocasión vamos a ir trabajando con diversos temas, temas nuevos. Esta ocasión la feria busca abordar diferentes campos que permitirán que la cultura del turismo se propague, dando las facilidades del caso. Hay un elemento también esencial que este año le vamos a dar mucha fuerza, y es que el visitante, las personas, el ciudadano haga turismo y pueda venir a FITE y conseguir los mejores precios, las mejores ofertas. FITE contará con la presencia de más de 100 compradores internacionales que podrán recibir ofertas de los empresarios ecuatorianos, que además vendrá acompañado de una sorpresa que abre el campo de los visitantes. Este año va a ser la primera ocasión que vamos a establecer un sector, un pabellón náutico, de turismo náutico, embarcaciones, todos los implementos, un marinismo, pesca, todos esos implementos que a veces nos resultan un poco desconocidos para los que no lo practicamos, o conocidos pero difíciles de encontrar para aquellos que lo practican, lo vamos a encontrar en FITE también. Una alternativa que permitirá ampliar los conocimientos de quienes visitan las costas ecuatorianas y promueven el turismo náutico que en ocasiones ha sido olvidado.